y comencemos con este tutorial empezamos aplicando la base esta me va a fortalecer mis uñas las va a proteger para que no se me manchen y toda la cosa entonces luego que aplicó la base en todas mis uñas como pueden ver voy a aplicar este esmalte este es el hensen el tono es el shir me now es un esmalte tono nude beige bastante clarito es una base clara que he decidido utilizar porque se ve bastante natural y es muy muy bonito sale daría una terminación muy muy bonita a este efecto hombre que queremos hacer luego que voy a dar dos capas o que le doy dos capas de del esmalte del beige voy a aplicar el secante para que éste se seque y pueda yo trabajar de mejor manera el degradado que voy a hacer fíjense así se ven mis uñas luego de aplicar las dos capas de esmalte y el secante ahora voy a continuar esto como ven es la esponjita que voy a utilizar para hacer el efecto degradado voy a tomar los dos esmaltes el beige y voy a tomar este esmalte blanco y voy a aplicarlos de manera horizontal en la esponjita primero aplicó el beige que es el que va en la parte superior y luego el blanco que es el que va haciendo el degradado en la parte inferior de la uña empieza a darle ligeros toques con la esponja y así voy a repetir el proceso hasta que me sienta bien hasta que considero como que se vea bonito en este caso lo voy a hacer tres veces porque es que luego de hacerlo esas tres veces siento que el efecto queda bien marcado el color queda bien acentuado y al final es el resultado que quiero fíjense luego de haber hecho todo esto en todas las uñas voy a aplicar el secante que es el que va a hacer el toque final el que le va a dar el toque final va a unir todos los colores y le va a dar ese acabado brilloso satinado bonito que me encanta lo hago en todas mis uñas listo mis uñas quedarán así de hermosas con este efecto hombre degradado que se está usando mucho últimamente espero que les haya gustado y si es así no se olviden de darme mi like besotes a todos y bye bye